¡Suscríbete al canal! No sé qué piensa aquí la franquita. Sí, es una redundancia, ¿no? Matrimonio complicado. Yo creo que sí que es parte también de estar con una persona mucho tiempo, ¿no? Hay distintos momentos y lo difícil es poderlo sobrellevar. No entiende lo que está pasando justamente porque le falta una pieza a la situación. Hablabas de la frustración, Chema, y creo que esa es la parte más, la línea de tu personaje, ¿no? Así es. Aquí lo complicado, lo complejo es esta lucha entre lo que uno quiere hacer y lo que debe hacer, ¿no? Y este es precisamente el conflicto, ¿no? De repente querer ya explotar e irse por otro lado, pero el deber mantiene al personaje ahí hundido en un espacio gris ahí tremendo. Y no pareciera reflejar a muchos hombres en este aspecto, esta cuestión de no hablar, de no decir lo que están sintiendo, pareciera ser también una tendencia de cómo estamos educados. Así es. Sí, sí, sí. Y muchas veces, digo, tienes toda la razón. No nada más es el no poder comunicarlo o no poder hablar. También muchas veces no sabes qué es lo que está pasando. Por eso me refería a que este personaje era bastante, como más básico en ese sentido. No se da el tiempo para sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué es exactamente lo que me está pasando? ¿Trabajar con tantos amigos? ¿Qué significa? Es una bendición. Pues Chema y yo ya es la no sé qué número de proyecto en que estamos casados, o divorciándonos, o tratando de casarnos, o... Es una cosa... Siempre nos lo ha dicho, pero no hacemos caso. Gracias a Dios. Pero la verdad que es un placer, y a Irene yo la adoro, la admiro además muchísimo. Creo que este sin duda es el mejor trabajo que yo lo he visto y está espectacular en la película. Muchas gracias por estar en Love Cinema. Gracias a ti.